Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Perfumando TMX. Yo soy Paco y en esta ocasión sí estoy muy, 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 muy contento porque en el Mexend tuve la oportunidad de encontrarme a los amigos de Sandovalis, una casa que le hice una reseña. Tengo todos los perfumes de Sandovalis. Te voy a dejar el link para el live donde hice, pues ahora sí, descubriendo sus aromas. Y me los encontré, ahora sí, en la entrada literal del Mexend y me dio muchísimo gusto verlos. José Miguel Sandoval, ¿no? Le mando un gran saludo. Y llegaron y me enseñaron que traen dos propuestas nuevas y uno es para Dama, ese no me lo quedé yo. Y dijeron, tienes que probar este nuevo perfume que te traigo ahorita y es Panamericana Traveler, ¿no? Lo dije bien, Travelers, Darius. Loli, ahorita te voy a decir a qué huele, ¿no? Pero quiero que te pase así, que Loli, dije, wow, esto está mejor que Osado, que Cycle Club y Caballera de las Indias, que son de mis favoritos. Este es, ahora sí, que lo voy a abrir y es one time. O sea, esto lo grabo bien, lo grabo bien. Porque como verás, los de Sandovalis en sus presentaciones chiquitas de 30 mil litros, pues vienen envueltos en un mapa de la península de Yucateca, como te había mostrado antes. Y pues sí, ahora sí, lo voy a tener que romper. Pero es que esto está... Ahorita les describo esta belleza. Vas a ver qué corto para abrirlo, pero pues, espérate. Ok, antes de entrar al perfume, lo que sí, si nunca has visto que es Sandovalis, te cuento que es una casa perfumera. Bueno, también tiene jabones en su negocio que se llama La Orden, que está basado, digamos, en Mérida. Y toda su experiencia se basa, pues, básicamente en la historia de Yucatán, la botánica. Tienes que entrar a su página porque la realidad es que esa lectura está fascinante. Es mucho para tratar en un video, pero lo puedes ver. Y aparte, ¿no? Tienen un proyecto un poquito social, digamos, en el sentido de tratar de rescatar estos valores mexicanos respecto a la caballerosidad, tiendose a ayudar a que la sociedad vaya mejorando. Súmale a eso, que sus perfumes no están probados en animales, ¿no? O sea, son sin crueldad animal. Con la botánica de México, lo que lo hace único. O sea, están buenisísimos. Ahí se los mostré, por ejemplo, a Enrique de Oro Soloroso, a Omar Vaqueiro, a Israel Moreno, a Dani Romero Fragrances. O sea, todos pasaron porque sí. Cuando les dije, huelan esto que acabo de descubrir, está fantástico. Una nota. Cuando estés viendo este video, Panamericana Travelers todavía no está dentro de la página de Sandovales, ¿no? Entonces, tengan paciencia cuando estoy grabando esto porque sí, pero cuando salga, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Ya lo voy a abrir. Aquí tenemos la presentación estándar de Sandovales en sus cajas. Les parece como una cajetilla de cerillos. La verdad, también se me hizo bien. Esto respetan un poco la idea original que tenían cuando descubrí los perfumes hace dos años. Los costos no están por ahí y van a tenerte aquí una leyenda. Pero bueno, hecho en México, sin crueldad animal, por aquí lo van a ver. Dejen enfoca, ahí está, ¿no? Entonces, pues la verdad, eso es muy bueno y que no desperdicien. Y como los perfumes de Sandovales, se está abriendo la caja, ¿no? Van a tener todos un librito así que dicen en que están inspirados en la historia. No lo he leído porque lo acabo de abrir, igual que tú. No lo voy a matar aquí, pero sí te recomiendo que entres a la página. Después en algún live lo comentaré para ver de esto, pero está muy bueno. Pero aparte, ¿no? Muchos de ellos tienen un... O sea, cada uno de ellos, digamos, tienen un grabado especial. Entonces, está bastante bueno esto, porque hace que sea muchísimo más agradable, más único. Entonces, no estoy... Ahora sí que no puedo leerles las notas ni nada porque lo acabo de abrir, no me lo aprendí en memoria y no está catalogado ni puesto en ningún lado. Y ahora sí. Esta es la presentación. Todas las presentaciones de Sandovales de este tamaño, de 30 mililitros, son de este tamaño. Este también es un eau de parfum. Sandovales tiene en general esta onda de ser un poquito colonial, digamos. Un poquito cítrico, este suave, verde, ¿no? Muy natural. Buena nota. Así lo voy a abrir. Este, como no tiene atomizador, voy a ponerle aquí. Un poquito. Un poquito, un mochito. ¡Wow! Ok. ¿A qué huele? ¿Por qué me encantó esta fragancia? Esta es una fragancia en la que el distintivo, la nota que es así, la más rica es, tiene una nota de té verde. Increíble. O sea, está esto fantástico. Uf, una fragancia limpia. O sea, esto es un amanecer. O sea, esto es efectivamente un aire fresco viajando a través de la península de Yucatán. O sea, está increíble. Tiene una notita de madera que va flotando por ahí. Y seguramente tiene un tema ligero de limón, un poquito de tabaco. O sea, no sé qué tenga, pero esto, cuando tú lo hueles, lo que sí es, estás agarrando una taza de té y estás oliéndolo. Sin este tema cálido. O sea, la verdad es que es fresco. Es un té verde. O sea, estás caminando por campos increíblemente frescos. Ligeramente mentoladito hacia el té verde, digamos, sin la amargura. Fresco. Esto, esto es un shot de energía. O sea, esto es, uf, esto es un golpe todo para empezar el día. Está fantástica la fragancia. Mira, la realidad es que de duración, proyección, y eso te voy a decir mi experiencia con Sandovalis en general, su duración para fragancias más pesadas como Sombaya de las Indias, Osado, tal vez el Club de Esgrima, tienden a durar bastante, son Eau de Parfums con notas pesadas y entonces se van hacia las 6, 7 horas. Las ligeras como Cycle Club, por ejemplo, o Jardines de Mérida, tal vez Yucatán La Blanche, que son perfumes que van hacia un poquito notas más volátiles, pues tienden a ir hacia las 4, 5 horas, o no de parfums, pero son muy ligeros. Por cómo estoy oliendo a este, yo creo que va a ser un perfume, es una, que tiende hacia un estilo como de colonia, ¿no? Entonces, 4 o 5 horas te podrás estar durando, pero lo tengo que probar. Estás pendiente para los demás vídeos que voy a hacer de estos. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú te pones esto empezando el día en primavera, en verano, y vives en un lugar cálido, esto pone de buena. Entonces, está fantástico. No me alcanzo a decirlo, llevo pocos días de conocerlo, y me parecieron una de las mejores fragancias en el tema de la experiencia olfativa que he conocido. Estoy muy contento de ver que el proyecto de Sandovalis haya lanzado algo así, porque está también bastante único. Esto sí es. Este es calidad nicho. Entonces, tienes que conocerlo. Te invito a que veas Pilot Dives del Sandovalis y de otros perfumes mexicanos, pero con esto, para mí, Sandovalis es mi marca mexicana favorita de perfumes, así que te invito a que lo conozcas. Entra a su página para que veas dónde lo puedes adquirir. Y esto está muy, muy bueno. Yo soy Paco. Vean los otros videos, porque sí están buenos, la verdad, las recomendaciones. Nos vemos en la próxima.